¡Qué pasada, chicos! ¡Menudo peliculón hemos visto! ¡Qué buena! ¡Oh! ¿Y te ha gustado cuando el cirujano intenta cortar a la reina Topo por la mitad, pero se multiplican millones de bebés Topos y se lo comen? Dijiste que era una película educativa, apta para todos los públicos. Es una advertencia sobre los peligros de los monstruos Topo, y a todos les viene bien aprender a usar una sierra mecánica. ¡Horrible! ¿Dónde estaba el drama? ¡El corazón! ¡Los choques de coches innecesariamente caros! ¡Ay! Aunque existieran los hombres Topo, ¿por qué atacar a alguien en la ducha? Con el agua se resbalarían y no podrían atacar por encima de la rodilla. ¡Es súper falso! ¿Qué pasa con vosotros, chicos? Lo dice aquí en la cartelera, basada en una novela auténtica actual. Este es el único libro del que me fío yo. Si no sale en el manual de los jóvenes castores, este no existe. ¿Y los patos lobo? No. ¿Triclopes? No existen. Oh, ¿y los legendarios terrafirmianos de Pato Burgo? Ah, a ver. Terodáctilo, terrordáctilo, terroritis... No, nada de terrafirmianos. Será que no existen. ¿Qué? ¿Los terrafirmianos? ¿La mítica raza subterránea que vive bajo nuestra ciudad? No, eso es ridículo. No, tú eres ridículo. Niños, niños. Hay una forma muy fácil de aclarar esto. Vamos a buscarlos por nuestra cuenta. Sois malos, malos. Habéis adoptado esta forma, pero a mí no me engañáis. Para, para. Papá, no. Solo es la cartelera. Eso es lo que le dijo el sheriff a esos chicos irresponsables. ¡Desponsables! ¡Desponsables! ¡Desponsables!